Si ese paño hace pelo con mi amor, que no se te detenirme, no te quiero molestar, a veces me desmarré, si te quieres desprestirme, para mi padre, para irme, si hago algo mal, no pienso con reírme, que tú me gustas tanto, que por ti yo me intereso, si se lo sabe, te cuento con tu culpa, me intereso, me saco concentración, me dañelo, pues también, antes de mi te tareas, a mi me cago el sufrimiento. Hace mucho tiempo que no es de mavera, porque no nos veo.